Bueno, bien, con la tarea lógica del último mes, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es la dirigencia, y tiene que ver concretamente con conseguir los recursos necesarios para poder afrontar lo que viene, que no es solo la doble agrada, sino presentaciones anteriores en distintas vueltas para poder tener el equipo lo más competitivo posible de cara a la alargada del primero de febrero, que sería el prólogo de la doble. Así que trabajando con mucha intensidad estos días, de hecho estamos con Silvio haciendo en este momento eso, planificando algunas cuestiones que tienen que ver con conseguir estos recursos que nos están faltando a último momento, y tiene para poder armar la estructura y la logística necesaria para que los corredores no sufran ninguna necesidad ni nada de eso. ¿Se cuenta con el mismo apoyo que el año pasado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, nosotros este año hemos conseguido una serie de apoyos importantes, el gobierno de la ciudad es uno de ellos, pero hay empresas locales como Leut, se Ariel Silingardi que está desde el año pasado, Aramendi Morosini que siempre nos da una gran mano, este año se sumó la UOM con un apoyo importante, el Centro Empleado de Comercio, el Sindicato de Empleados Municipales, y por supuesto estamos en estos días ya charlando con la municipalidad, que supongo que también va a ser un sponsor importante como lo ha sido siempre. Así que, bueno, esa estructura, más algunos que se asume a último momento, que son empresas más chicas o comerciantes que también refieren un apoyo importante a cada año, así que en ese aspecto estamos bien, creemos que no vamos a tener dificultades, tenemos un costo alto, los corredores este año tienen un sueldo, por lo tanto tenemos que conseguir muchos recursos que nunca alcanzan, pero calculamos que la estructura, si Dios mediante, la vamos a tener sin inconvenientes. Bueno, vamos a pedir a Silvio que recuerde quiénes son los integrantes del equipo. Bueno, ya está confirmado, los cuatro ciclistas bragaenses, Aldo Espósito, Mariano Rodríguez, Franco Martín, Facundo Lezica, y también tres chicos de afuera, Fernando Barroso, que es de Chubut, Gerardo Fernández de la Plata y Matías Torres. ¿Qué pasó con Soldá y también Nico Miranessi, que estuvieron el año pasado? Sí, bueno, están trabajando en el equipo, lo que pasa es que habían dejado de pelear un poquito, y Gerardo Crisafuri, que es el técnico, creyó que había mucho carrera para adelante, y no sacrificarse en una doble que es tan dura, y sin la preparación lógica, era una pena que vayan a sufrir. ¿Cuáles son las expectativas, Vicente, de esta participación, teniendo en cuenta que el año pasado el equipo fue protagonista, y estuvo cerca de pelear, ganar la carrera? Creemos que tenemos las mismas o mayores chances que el año pasado, a esos siete corredores que nombró Silvio, se van a sumar dos más, que los está resolviendo el técnico, como ha hecho con cada uno de los corredores. En este caso, casi con seguridad, van a ser un italiano y un mexicano, que luego del Tour de San Luis se van a agregar al equipo, sin costo para la institución. Así que nosotros creemos que, desde el punto de vista deportivo, tenemos alguna opción más a la que tuvimos el año pasado, teniendo en cuenta el nivel que está teniendo Gerardo Fernández, Matías Torres, Facundo, y siempre el equipo está compuesto por otros corredores que hacen otra tarea. El caso de Barroso, que es un corredor de selección también, que es importante. Titi, que siempre aporta la experiencia. Mariano y Franco, que siempre son corredores de mucho talento y que pueden en cualquier momento aparecer. Si bien nosotros no hemos tenido grandes resultados durante todo este año, también es cierto que nos hemos estado preparando para esta contingencia. Así que estamos muy ansiosos y con expectativas de poder igualar lo del año pasado y por qué no tener una chance más, teniendo en cuenta que el ciclismo en cuanto al equipo está bastante parejo. Y la verdad es que muchas veces las cosas que suceden tienen que ver con las contingencias de la prueba. Y estamos preparados para eso. La carrera tiene este año otra alternativa, que es una crono corta en Junín, que eso por ahí, si bien es muy corta, por ahí puede también determinar algunas otras cosas. Así que nosotros estamos esperando con la expectativa lógica de cada año, con los corredores con más experiencia. Así que estamos felices de poder presentar nuevamente el equipo y ojalá que la carrera ya en su 79 edición sea, como todas las que hemos tenido hasta el momento, de una brillantez y de una expectativa para la ciudad muy importante.